Mira lo que está pasando ahora en Corea del Norte. 15 cosas que solo pasan en Corea del Norte. Corea del Norte está rodeado de misterio. El país asiático se encuentra completamente aislado del mundo, y sus habitantes deben convivir cotidianamente con las reglas y prohibiciones más insólitas, curiosas o incluso alarmantes. Hoy viajaremos a conocer 15 cosas que solo pasan en Corea del Norte que te asombrarán. 15. La televisión. Hoy en día todos estamos muy acostumbrados a tener acceso a muchas plataformas, ya sea para informarnos y entretenernos. Por ejemplo, basta con presionar el botón de encendido del televisor y cambiar de canales. Sin embargo, lo que podríamos considerar algo básico en Corea del Norte está completamente prohibido. Allí las pocas personas que tienen acceso a la pantalla pueden ver únicamente a canales aprobados por el Estado. Solo existen cuatro que están permitidos por el régimen, y no incluyen ningún tipo de contenido internacional que pueda afectar su reputación. Por el contrario, la mayor parte del contenido esconde mensajes de propaganda a favor del gobierno de Kim Jong-un, mientras mantiene aislados a los habitantes del mundo occidental y, por supuesto, de sus influencias. 14. Las fotografías. Y hablando de cosas que parecen imposibles, en Corea del Norte, cuyo nombre oficial es República Democrática de Corea, tampoco son muy simpáticos con el turismo. Así como los habitantes no pueden ver nada que provenga del exterior en la televisión, tampoco dejan que las imágenes de su vida cotidiana lleguen a otros rincones del mundo. El régimen de Kim Jong-un organiza visitas turísticas muy dirigidas en las que solo enseña lo que quiere que se vea del país, para vender una imagen de felicidad, prosperidad y, por supuesto, orden. Y por eso tampoco deja que los viajeros usen sus cámaras sin algún tipo de control. Sin embargo, un fotógrafo llamado Eric Laforgue logró recopilar unas 2.800 imágenes del país asiático y su vida cotidiana, que fueron tomadas sin la aprobación de las autoridades y muestran algunas cosas bastante llamativas. De más está decir que el artista tiene completamente prohibida la entrada al país. 13. Los jeans. Hace algunos años surgió una noticia en Internet que dejó a todos con la boca abierta. Al parecer, Kim Jong-un, el gobernante de Corea del Norte, había emitido un comunicado oficial que prohibía el uso de pantalones de jean rotos o ajustados. Al parecer, estos pantalones simbolizan una especie de rebelión a favor de un futuro diferente para los ciudadanos, algo que no es tan descabellado como podríamos suponer. Y es que en el país asiático, las personas deben usar solo lo que está permitido, al punto de que los ciudadanos norcoreanos en alguna época recibieron raciones de ropa del estado, que por supuesto era un tipo de uniforme de dos piezas de un solo color. Y si te pillan con un jean, pues algunas personas consiguen estas prendas de forma ilegal, pero corren el riesgo de enfrentar la vergüenza pública o incluso la cárcel si son descubiertos por las autoridades policiales. 12. El calendario. El 8 de julio del año 1997, fecha del tercer aniversario del fallecimiento de Kim Do-sung, Corea del Norte adoptó por decreto un calendario llamado Juche, y ahora viven en el año 111. El calendario que utiliza comienza en el año 1912, que coincide con el nacimiento de su fundador Kim Do-sung, el líder supremo desde la creación de la república en 1948 hasta su muerte en 1994, cuando fue sucedido por su hijo Kim Jong-un y luego por su nieto y actual gobernante Kim Jong-un. Desde entonces, los certificados de nacimiento, los transportes públicos, los diarios y absolutamente todo utilizan el calendario norcoreano en lugar de gregoriano. Lo más llamativo es que no existen años antes del Juche 1, por lo que al parecer toda la historia anterior a 1912 ha desaparecido como por arte de magia. 11. Cortes de cabello. Probablemente alguna vez tuviste dudas sobre qué corte de cabello te podías sentar mejor, y hasta tardaste horas en decidir entre tus favoritos antes de ir a un salón. Pero aunque parezca una broma, en Corea del Norte esto ya no sucede. Hace ya algunos años, las autoridades dieron a conocer una lista de peinados que estaban aprobados por el régimen, y ya nadie puede innovar con un corte diferente. Prueba de ello fueron unas imágenes captadas por el periodista finlandés Mika McElhainen, quien durante una visita a Pyongyang fotografió los afiches de un salón de belleza. La lista incluía 15 estilos de corte para hombres y 15 para mujeres, que representan el estilo de vida socialista, y por supuesto está prohibido hacerse tintes de colores o incluso llevar rizos. Aunque algunos usuarios de Twitter indicaron que el cartel podría ser simplemente una guía para los clientes y no estilos obligatorios. 10. Culpa por asociación. En Corea del Norte, cualquier ciudadano que cometa un delito puede ir a prisión. Y eso no parece nada raro, ¿verdad? Sin embargo, gracias a la llamada culpa por asociación, toda la familia del criminal puede ser condenada junto a él. Esta ley no solo afecta a su familia más cercana, sino que incluso tres generaciones posteriores también son encarceladas. No es extraño que muchos niños se críen en campamentos porque sus padres fueron encarcelados por un crimen que cometieron sus abuelos, y a menudo ni siquiera saben por qué. Uno de los motivos por el cual aplican esta ley es para evitar que los norcoreanos decidan escapar del país hacia la libertad, pues pondrían automáticamente en riesgo a toda su familia, que tendría que pagar el precio por su crimen. 9. El director de cine. Detrás de la impenetrable frontera de Corea del Norte, se esconde una historia increíble y aterrorizante, aquella que une a la temible tiranía norcoreana con el mundo del cine. Todo comenzó a finales de los años 70. Kim Jong-un, el hijo del fundador del régimen y dueño de una excéntrica personalidad, estaba obsesionado con el cine. Pero las producciones locales no lograban generar más que películas de baja calidad y absolutos fracasos. Entonces diseñó un plan maestro, secuestrar a Madame Choi, la actriz más famosa de Corea del Sur, y a su ex marido y productor Shin Sang-ok, quien era el director de cine más importante del país. Durante ocho años permanecieron amanecieron cautivos, sometidos a la ideología y haciendo películas para el líder, hasta que en 1986 se ganaron su confianza y pudieron viajar a un festival en Viena. Una vez allí, pidieron asilo en la embajada de Estados Unidos, su escape perfecto de aquella pesadilla y un duro golpe para el orgullo de Kim. 8. Señoritas del tráfico. Con su uniforme ajustado y sus zapatos de tacón negros con medias blancas, las mujeres encargadas de dirigir al tráfico son todo un emblema de la capital norcoreana. Ellas son oficiales de seguridad vial, pero se las conoce como las señoritas del tráfico, y son elegidas minuciosamente por su apariencia y su físico, como si se tratara de modelos. Más de 300 agentes trabajan en Pyongyang, formando un ejército de mujeres fotogénicas, listas para posar frente a los turistas, aunque solo son una pieza más del engranaje del régimen que busca mostrar su mejor faceta al mundo exterior. El escuadrón femenino fue creado en los años 1980, y desde entonces marcan el paso de los vehículos al mismo tiempo que repiten el discurso oficial cuando hablan con los medios de comunicación extranjeros. 7. Súperpoderes. Los medios de comunicación norcoreanos son famosos por sus historias fantásticas y por atribuirle capacidades sobrenaturales al líder del régimen, como una forma más de mantener el control sobre sus ciudadanos. Al parecer, a Kim Jong-un no le alcanza con ser la autoridad política, espiritual y moral máxima de Corea del Norte, sino que ahora el joven dictador también ha logrado controlar el clima. En el año 2017, el líder visitó la cumbre del sagrado Monte Paektu, 2.744 metros sobre el nivel del mar. En esa época del año, el pico suele estar cubierto de nieve y con fuertes vientos, pero cuando Kim Jong-un alcanzó la cima, ocurrió algo milagroso, un buen clima sin precedentes. La agencia estatal KCNA de inmediato aseguró que era un claro homenaje a Kim, quien controla la naturaleza, y no fue la primera vez que le adjudicó poderes sobrenaturales o casi divinos. Hace un tiempo también aseguraron que podía teletransportarse, aunque después aclararon que esa capacidad solo la tenían sus antecesores. 6. El estadio más grande. Por más contradictorio que puede aparecer, en la capital de Corea del Norte, Pyongyang, se encuentra uno de los estadios más grandes del mundo, el Rungrado I de Mayo, con una capacidad para 150.000 espectadores. Para lograr esta capacidad, su estructura tiene una extensión de 207.000 metros cuadrados. En este gran espacio no solo hay una cancha de fútbol, sino también una pista de atletismo de 400 metros, piscina interior, sauna, camas y demás comodidades disponibles para los jugadores y atletas. Su nombre proviene de una combinación de donde está situado, entre el islote Rungra y el río Raedong. Y la referencia al primero de mayo se debe a la importancia que le da al país socialista al Día Internacional del Trabajador. Lo cierto es que a pesar de ser una república popular democrática y de no tener apenas contacto con el resto del mundo, sí que está inscripta en la FIFA y hasta compite en los campeonatos internacionales de fútbol y atletismo. 5. El misterioso Metro. El país asiático siempre ha estado envuelto en un halo de misterio, y su servicio de metro era sin duda uno de los lugares más secretos del país. Tanto es así que los extranjeros solo tenían permitido viajar por dos estaciones, lo que provocó que incluso se especulara que no existía una verdadera línea de metro. Sin embargo, hace un tiempo, el gobierno dio acceso a un grupo de turistas por primera vez. El metro de Pyongyang consta de 16 estaciones en dos líneas y está construido a 110 metros bajo tierra, lo que lo hace uno de los más profundos del mundo. La razón va mucho más allá de una cuestión de arquitectura, y es que fue diseñado como un refugio antiaéreo en caso de un ataque proveniente de alguno de sus enemigos. Por ese motivo tiene puertas blindadas de acero en la entrada de las estaciones, y llegar hasta los andenes representa un viaje a las profundidades que lleva aproximadamente 4 minutos en escaleras mecánicas, un trayecto que además es acompañado en todo momento de música revolucionaria. Algo bastante perturbador, ¿no crees? 4. EL NOMBRE KIM La ideología del país socialista parece no tener límites. Tanto es así que el líder político Kim Jong-un prohibió recientemente que las niñas del país puedan usar el nombre de su hija. La familia del gobernante norcoreano está compuesta por su esposa, Ri Sol J, y sus tres hijos, pero solo se conoce el nombre de la mujer, Hu Ae, de aproximadamente 12 años. La medida no solo afectó a las futuras niñas por nacer, sino que se emitió una orden para cambiar el nombre de quienes se llamen Hu Ae, que significa noble hijo de la más alta dignidad. Puede ser muy extraño, pero a decir verdad, no es la primera vez que ocurre, puesto que en 2011, cuando Kim Jong-un se alistaba para ser líder, su padre prohibió el uso de su nombre, obligando a las personas a cambiar su documentación y registros de nacimiento. 3. Navegar en Internet Así como cambiar de canales de televisión es algo realmente limitado, la experiencia de navegar en Internet en el país más desconectado de la Tierra es algo realmente extraño, al menos para lo que cualquiera de nosotros podría estar acostumbrado. Las páginas de Internet son oficiales y tienen un rasgo curioso. Poseen un código que resalta automáticamente el nombre de Kim Jong-un cada vez que se lo menciona. Pero ese es solo un aspecto. En general, todos los portales son páginas de noticias que hacen propaganda política, y los ciudadanos solo pueden acceder a ellos desde un único cibercafé de Corea, y no desde sus hogares. En definitiva, navegar es encontrarse con una gran muralla que los desconecta del resto del mundo, permitiendo que salga o entre solamente lo esencial y para algunos privilegiados. 2. Prohibido reírse Los líderes norcoreanos nunca fueron la alegría de la casa. Pero en el año 2021, dejaron perfectamente claro que estaban en contra de la risa. Sí, así es. En el país donde están prohibidas muchas libertades, aparte de los piercings, los pantalones vaqueros, los cortes de pelo a lo occidental, también sumaron no poder reírse. Esta medida fue anunciada por el propio Kim Jong-un y tenía que ver con el décimo aniversario de la muerte de su padre, el anterior líder norcoreano, quien falleció el 17 de diciembre de 2011. El régimen considera que la muerte del prócer no es un asunto que pueda tomarse en broma, y por eso impuso un luto emocional a sus habitantes durante 11 días. Ni risas, ni alcohol, ni actos de ocio que inciten al festejo. Y lo que es más, los agentes de seguridad tenían órdenes de vigilar a quienes no se mostraran lo suficientemente apenados. En el estado más hermético del mundo, nadie pudo abrir la boca salvo para llorar. 1. EL HOTEL FANTASMA En la ciudad de Pyongyang, llama la atención un edificio con una cúpula puntiaguda y una forma piramidal que parece vigilar todo, desde sus 330 metros de altura sobre la capital. Se trata del hotel fantasma Ryujiong, el cual posee 105 plantas, pero misteriosamente nunca han albergado ningún inquilino. De hecho, sus inicios fueron triunfales y aspiraba a convertirse en el hotel más alto del mundo. Pero acabó haciéndose con otro título, el edificio abandonado más alto del planeta. Durante más de una década, el rascacielos sin acabar, vacío, con una grúa de construcción oxidada en su cima, se convirtió en un recordatorio de las ambiciones frustradas del país asiático. De acuerdo a las críticas, los malos materiales de construcción y pocas medidas de seguridad acabaron convirtiéndolo en el peor edificio del mundo y una vergüenza para los líderes. Según parece, la restauración del Ryujiong ha sido una prioridad en la agenda de Kim Jong-un desde el día que asumió. Pero aún más de 30 años después de que se inició su construcción, sigue sin abrir sus puertas y generando muchas preguntas y rumores a su alrededor. Ciertamente, los ciudadanos de Corea del Norte deben convivir con muchas situaciones que resultan insólitas para el resto del mundo, tanto que parecen salidas de una película de terror, aunque también por momentos cómica y casi surrealista. Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando suba otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!